Hola amigos de San Juan TV y María Visión, una vez más con ustedes compartiendo una cápsula informativa acerca de un libro o una revista. En esta ocasión yo quiero recomendar esta pequeña revista o libro, donde trae historias especialmente para niños, pero sobre todo que cada una de las historias tiene un valor, sobre todo son historias que a lo mejor nos ayudan a reflexionar un poco, pero sobre todo retomar esos valores que se están perdiendo en nuestra sociedad. Se puede decir que a lo mejor está aburrido, a lo mejor no es el adecuado para ti como lector, pero si te pones a leer cada una de estas historias que contiene esta revista, te va a ayudar a ti a lo mejor a reflexionar un poco en algo en lo que tú estés a lo mejor fallando. Te puede ayudar mucho como persona, te puede ayudar mucho a ser una persona mejor con alguien, pero sobre todo retomar lo que estamos dejando perder, los valores. Cada una de estas historias o como especie de cuentos que tiene esta revista, cada una tiene un valor diferente o puedes encontrar a lo mejor dos o tres en una sola historia. Y si tú te pones a analizar un poco, pues te darás cuenta que a lo mejor te están hablando de la realidad que existe en nuestro entorno, en nuestra sociedad, sobre todo. Pero principalmente es algo muy, para mí es especial esta revista, porque sobre todo está enfocado a los niños y jóvenes. Estos dos factores o estas dos personas de nuestra sociedad, la niñez y la juventud, en donde ya ellos ya no conocen realmente un valor o no saben el significado de un valor. Si un niño o un joven viene y me dice quiero leer esta revista, les aseguro que les ayudará a encontrar el valor perdido. Por ejemplo, dijera, quiero saber qué es la honestidad. Si se pone a leer una pequeña historia, va a encontrar qué es la honestidad y en una extensa explicación. Yo te invito a ti, lector, a que acudas a tu biblioteca cercana y busques estas revistas. Hay varias, hay varios tomos, hay varias y sobre todo cada revista te menciona historias diferentes. Si tú las lees, te ayudará mucho a ti, pero sobre todo vas a empezar a tomar el hábito de la lectura. Muchas gracias y hasta la próxima.